La clavadista mexicana Paola Espinosa consiguió avanzar a las semifinales de clavados femenil en la plataforma de 10 metros. Su compañera Alejandra Orozco no logró la clasificación. Espinosa terminó en treceavo lugar con una puntuación de 313.70 puntos, mientras que Orozco finalizó en la vigésima posición con 287.45 puntos. Paola Espinosa estará en las semifinales de jueves a las ocho horas, tiempo del centro de México.